Bueno, en más, al cierre de la conferencia matutina esta mañana, mientras la Bolsa Mexicana de Valores estaba ya acumulando su segunda jornada de pérdidas o enfilándose a la segunda jornada de pérdidas y el peso andaba sufriendo frente al dólar, que terminó finalmente en 24.24 pesos por dólar, el presidente López Obrador cerró su conferencia de prensa, pues presumiendo sus estampas religiosas que la gente le da y dijo que su escudo es la honestidad y las imágenes religiosas que le obsequia al pueblo son sus guaruras. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente, detente, está otro, miren, es que me dan, entonces son mi guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo y todo lo guardo porque no está de más. Miren, aquí hay otro detente, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Entonces, no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Y miren este, este me lo dio un migrante. ¡Ánimo! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós, adiós! Pausa, volvemos.